Te adoramos Padre Señor queremos morar tu presencia Queremos morar Señor junto a ti Por eso con nuestra alabanza Con nuestra adoración Señor edificamos Una habitación para ti Porque tu habitas en medio De la alabanza de tu pueblo Señor Oh Señor Fluye Fluye con tu Espíritu Señor en medio nuestro Que tu presencia Señor traiga sanidad Tu presencia traiga gozo Oh si Señor Cantemos al Señor Señor yo quiero construir una habitación Señor yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti Señor yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti Señor en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar Señor en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar Señor en suprema adoración aquí está mi corazón que te quiere adorar A cada instante de mi vida yo te agradeceré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré A cada instante de mi vida siempre te exaltaré Señor 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 yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti Junto a ti, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti, Señor, en suprema adoración. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré, Señor. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. Gracias. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el año solo me entero. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que coordenes mi cantidad, que siempre viva en tu voluntad.